Perfecto, han personing el espectáculo con el proceso de equipamiento 5 2 3 3 1 4 3 ¡Vamos! Cautillo se ha preparado durante tres meses consecutivos en el momento a diario para quitarse porque no se va a quedar. Cautillo se ha preparado durante tres meses consecutivos en el momento a diario para quitarse. Cautillo se ha preparado durante tres meses consecutivos en el momento a diario para quitarse. Cautillo se ha preparado durante tres meses consecutivos en el momento a diario para quitarse. Cautillo se ha preparado durante tres meses consecutivos en el momento a diario para quitarse. Cautillo se ha preparado durante tres meses consecutivos en el momento a diario para quitarse. ¡Vale, Mauricio! ¡Vale, Mauricio! ¡Vale, Mauricio! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Mauricio! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!